El siguiente podcast es patrocinado por Ojalá la tienda ganadora rindiera tanto como Familia Expert. Rompe la receta de siempre y realza el sabor de tus comidas con el caldo con costilla Maggi. Nosotras, la marca experta en la zona B. Olio soya en la cocina, a mi familia le fascina. Pequeñín, libres de ser. Aquí comienza Aprende y Emprende con la tienda ganadora y la cámara de proveedores y canales de distribución de la Andy. Aprende y Emprende. Aprende y Emprende. Aprende y Emprende. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos, tenderos y tenderas, a Aprende y Emprende de la tienda ganadora y la cámara de proveedores y canales de distribución de la Andy. Hoy, como siempre, con un tema muy interesante. Tengo aquí al lado mío al profe tendero José Luis Torres, también nos acompaña Don Inquieto y, por supuesto, Doña Luz Ángela, nuestra proveedora invitada. Don Inquieto, el tendero de tenderos. Profe, bienvenido. Muy buenas tardes. Oscar, buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes de la tienda ganadora de Aprende y Emprende. Doña Luz Ángela, me encanta saludarla. Bienvenida. Buenas tardes, Oscar, y buenas tardes a todos. Un día más para Aprender y Emprender con Aprende y Emprende de RCN y la tienda ganadora. Así es. Y el señor de las preguntas, Don Inquieto, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes para todos los amigos tenderos. Uf, qué día. Casi no llego hoy al programa porque tengo muchas cosas por hacer. Usted no se preocupe que aquí le contamos cómo organizar ese tiempo. Así que, profe, ¿qué le puede decir a Don Inquieto para que no ande de carrera en carrera? Mire, casi no llega aquí a la Torre Sonora. Precisamente, Oscar, hoy trataremos un tema que estoy seguro le ayudará mucho a Don Inquieto. El tiempo es oro y para aprovecharlo al máximo debemos aprender a combinar bien el tiempo para atender el negocio y el tiempo para las actividades personales. Profe, ¿qué puedo hacer para que el tiempo me alcance? Don Inquieto, la clave es organizar y planear. En la organización del negocio debemos tener presente que hay cuatro áreas importantes en nuestros negocios. Las compras, la logística, la operación y el mercadeo. En primer lugar, Don Inquieto, haga una lista de las principales tareas separándolas y clasificándolas según esas cuatro áreas de trabajo. Por ejemplo, en compras, hacer pedidos, atención a proveedores, definición de precios. En la operación, hacer inventarios, programar atención y reemplazos, hacer pagos y consignaciones. En logística, días y horas en las que se recibe la mercancía de cada proveedor o distribuidor y surtir las estanterías. En mercadeo, definir combos y promociones, ubicar habladores que faciliten la identificación de ofertas y ubicar también material promocional que entregan los proveedores. Profe, ¿cómo hago para hacer todo eso? Además, tengo vueltas personales, el tiempo no me alcanza. Calma, Don Inquieto. Una vez que liste las tareas de cada área, hay que planear, es decir, organizar estas actividades en el tiempo. Haga un cuadro en su cuaderno o en el computador con los días de la semana, lunes, martes, miércoles y así hasta el domingo en forma horizontal. Y la fecha o número del día del mes a su izquierda en forma vertical. Luego, escoja un área y ubique las actividades listadas en los días en que normalmente las realiza. Siempre inicie con las de mayor importancia y las de menor importancia las deja de últimas. Una vez tengamos el mapa de lo que hacemos hoy, empezamos a organizarlo asignándole un horario y un día específico de la semana. Esto se conoce normalmente como un cronograma de actividades o planeador mensual. Incluso hoy en día en las esquinas se consiguen por estos días planeadores mensuales. Profe, deme ejemplos por favor para tener más clara la idea. Don Inquieto, algunos ejemplos son. En operación, todos los días debo hacer aseo, debo abrir la tienda, debo surtir mercancía y hacer pagos. En mi cronograma, asigno la hora en que debo hacer aseo, las horas en que debo surtir, las horas en que debo hacer pagos. En compras, qué días de la semana hago pedidos y en qué horario. Encuentro seguramente que hay pedidos diarios, semanales y seguramente algunos quincenales. En logística, todos los días recibo proveedores de diario, otros los recibo una, dos o tres veces a la semana y tal vez algunos cada dos semanas. En mi cronograma, debo identificar las franjas u horarios de recibo. En mercadeo, diariamente actualizo un tablero de precios a destacar. Semanalmente, reviso la señalización de ofertas, los cambios o los actualizo. Una vez al mes, reviso la organización de la mercancía en las estanterías y neveras por categorías o tipos de producto. Todo esto lo debo ubicar en el cronograma o planeador, identificando en qué horario puedo hacerlo, si es diario o qué día de la semana y cuántas horas dedicaré a esta actividad. Gracias, profe. Ya voy pensando cómo organizarme. Doña Luz Ángela, usted como proveedor, ¿qué le diría, don Inquieto, de lo que acaba de decir? Tal como dice el profe Tendero, es importante planear y priorizar utilizando un cronograma o planeador mensual. Como proveedor, tengo un cronograma de visitas y de atención para cada uno de mis clientes. Tengo horarios para recibir pedidos y pagos y así poder aprovisionar mercancías para cumplir la compra y realizar despachos. También tengo un rutero para visitar a mis tenderos y presentarles lanzamientos, ofertas o productos de temporada. Existen también aplicaciones que la mayoría de proveedores y fabricantes hemos desarrollado para que desde el celular ustedes los tenderos hagan los pedidos y automáticamente las aplicaciones muestran los sugeridos. Este proceso ahorra tiempo de forma importante. Doña Luz Ángela, usted es mi proveedor favorito porque siempre me recuerda qué día debo pedir esos productos importantes para mi tienda. Tenga en cuenta que si aplica el consejo del profe, en su agenda puede identificar el rango de horas y los días en que le puedo recibir los pedidos, los días y horarios en que le entrego la mercancía que nos pide. Y claro, don inquieto, que me asigne un día al mes para presentarle novedades y hablar de negocios, de acuerdo al rutero de visitas de los vendedores. Profe, ¿y qué hago con mis diligencias personales? Con tantas tareas no me queda tiempo. Don inquieto, claro que sí le va a quedar tiempo. Así como realiza las actividades del negocio, haga una lista de las actividades personales, la frecuencia y deje siempre una hora para imprevistos y pausas o descansos. Utilice las aplicaciones que le facilitan labores y le ahorran tiempo. Teniendo programados a sus proveedores y las tareas operativas de la tienda, identificará tiempos vacíos para realizar sus diligencias con tiempo. Importante, don inquieto, recuerde cada día dejar una hora libre para su descanso y para posibles imprevistos que deba tratar. ¿Pero qué otras recomendaciones puede entregarle a nuestros tenderos para que administren bien este recurso tan importante? Claro, Oscar, el tiempo es oro. Se debe elaborar programación de atención y pedidos de cada proveedor. Define el horario que hará cada actividad según su importancia. Elabore una agenda de actividades operativas y asigne una hora según la frecuencia que ésta requiera. En un cronograma o planeador, escriba las actividades por día para que no se le pase nada y pueda monitorear que todo se haga. Programe las tareas más importantes y urgentes primero. En las mañanas, siempre se tiene más energía y disposición. Siempre dejar al menos un par de horas para tomarse un descanso. La mejor herramienta para enfrentar la dura competencia, amigo tendero, es la preparación. Por ello, lo ideal es tener conocimientos actuales del retail. Muy bien, y continuamos en este podcast de Aprende y Emprende. Vamos a tratar información de total interés para nuestros tenderos con una de nuestras marcas patrocinadoras. Se trata de Pequeñín, los pañales Pequeñín. Es para nosotros un gusto darle la bienvenida a Luis Felipe Restrepo, director de mercadeo de la categoría de pañales Pequeñín. Felipe, gracias por estar con nosotros. Oscar, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer para mí y para la compañía acompañarlos en estos espacios. Bueno, para comenzar, hemos escuchado que Pequeñín tiene una nueva tecnología. ¿Por qué es bueno para los papás, las mamás y los bebés todo ello, entendiendo el mundo que estamos viviendo hoy por hoy, que está además muy arriesgado a todo lo tecnológico? Sí, Oscar, es una pregunta muy buena la que me hace. Entonces, básicamente hemos venido trabajando arduamente en el bienestar de los papás, de las mamás y de los bebés, y en ese sentido, a través de nuestra categoría de pañales, hemos invertido en nueva tecnología recientemente. Básicamente, esta nueva tecnología tiene más gel en el interior, un gel superabsorbente que encapsula la orina y permite que la retención del pañal aumente un 20% de nuestros pañales anteriores. Esto, lo que nos genera, esta nueva tecnología, lo que nos permite es tener pañales más ligeros y superabsorbentes, dándole a los bebés máxima comodidad y ajuste para que se muevan libremente. Esto se traduce, finalmente, en mayor tranquilidad para los papás, menos cambios de pañal y, al final, ni un mayor ahorro. Ahora bien, ¿por qué los tenderos deben apropiarse por estos días de los medios digitales? La pandemia nos ha obligado a reinventarnos y mucho más a ellos. ¿Qué decirles? Muy válida tu pregunta, Orper. Yo creo que aquí lo que tenemos que trabajar y entender conjuntamente es que el mundo está cambiando y, básicamente, nuestros consumidores también. ¿Qué hace? Al entrar a este mundo digital, ellos tienen más fácil acceso a todos los consumidores porque son los que más vienen creciendo. Este mundo, este grupo de consumidores que están en la era digital son los que viven en un boom. Y cuando crecen ellos, si nosotros no estamos en contacto con ellos, pues no logramos hacer esa conversión que, finalmente, todos buscamos a la venta. Entonces, utilizar los medios digitales nos ayuda como herramienta para comunicarnos con los clientes, contarles sobre qué cosas tenemos nuevas, sobre los servicios que prestamos. Hay un dato interesante y es que hoy en Colombia el 69% de la población es usuaria activa de redes sociales e internet, como lo confirman estudios nacionales y globales del tema. Entonces, yo creo que el tema radica en si queremos estar en contacto con nuestros consumidores, que son quienes son los que nos van a comprar finalmente, debemos estar, obviamente, en los puntos de contacto o en los medios que ellos utilizan, que en este momento viene creciendo mucho y es el tema de medios digitales. ¿La marca Pequeñin tiene algún servicio para papás y mamás, Felipe? Y, adicionalmente, ¿el tendero cómo puede vincularse y qué beneficios trae para él y su negocio? Sí, en términos generales, nosotros somos una marca que busca estar en contacto y cercana con todos, tanto los papás, los mamás, como, obviamente, nuestros clientes y, en este caso, los tenderos. Entonces, básicamente, lo que hemos puesto es a disposición de nuestros consumidores finales, obviamente, que son los papás, líneas o diferentes puntos de contacto. Una de ellas es la línea de WhatsApp, se las voy a compartir por acá por si la necesitan. Es un 323-335-7619. Ahí se pueden comunicar los papás, hacernos comentarios sobre los productos, si tienen algún tipo de inconveniente o alguna oportunidad, este es uno de los puntos de contacto. También tenemos un numeral al que pueden llamar gratis desde el celular. El numeral es el 271-261, repito. También tenemos acceso a un chat en la página web de Pequeñin. Ahí también pueden interactuar con nosotros. Y, finalmente, también hay una línea 018000-524-848. A esa también pueden llamarse ningún inconveniente. O, finalmente, también tenemos a disposición nuestras asesoras en puntos de venta o en diferentes puntos donde se comercializan nuestros productos, que ellas también están en la capacidad de asesorar, de dar alguna recomendación o tienen, pues, a su disposición, obviamente, todos estos números que les acabo de informar, que están en los diferentes en la página, los pueden encontrar. También los empaques tienen el número de la línea. Entonces, básicamente, lo que buscamos nosotros como marca es que siempre estén satisfechos los papás, que como todos ustedes buscan, y me refiero a los tenderos, buscan la ratificación del cliente, por lo que conocer y extendir esta información puede ser importante para todos y nos permitirá estar siempre en contacto con los detalles que queremos saber de nuestros consumidores. Claro, y ya para ir finalizando, ¿por qué es importante para un tendero manejar la marca de pañales pequeñín, para rotar los productos, para aumentar las ventas y que sea más competitivo? Bueno, yo creo que tenemos varios puntos importantes, y aquí voy a ir pasando por cada uno de ellos. La primera es porque es la primera marca que mencionan los papás cuando se les pregunta por las marcas que conocen de pañales. Esto se veía que nosotros permanentemente hacemos una gran inversión en medios digitales como Instagram, Facebook, etc., y en otros medios tradicionales como lo son Televisión y Radio, donde les contamos todas nuestras innovaciones y todos los beneficios que les ofrecemos con nuestra categoría de pañales y pañales, con el fin de garantizar una excelente rotación en los puntos de venta. Adicionalmente a este que es básicamente estar en contacto con ellos y que nos recuerden o nos reconozcan como la marca número uno, porque tenemos el club pequeñín. Digamos que este es uno de los beneficios más grandes con los que cuenta la marca, y es un programa de civilización para convertir todos los productos pequeños en premios y beneficios para bebés y para papás. Adicionalmente el club no solo está orientado a redención de premios, sino que también tiene un tema de orientación a los papás en cada etapa de crecimiento de los bebés, con información relevante que los guía en todo momento. También tenemos un tema de que todos los productos pequeñinos tienen una clave única. Esas claves únicas que ingresan en el sitio web, suman puntos y se convierten en bonos, descuentos, premios físicos y virtuales. Te cuento que uno de los premios virtuales que tenemos, y que es de los más revividos, es el consultorio médico, en el que los papás por tan solo 10 puntos pueden hacer una consulta en temas referentes a cuidados, nutrición, salud y a médicos especializados. Básicamente esa es una de las pilares también de lo que tenemos nosotros, y queremos ser aliados no solo con el tendero, sino con todos, que Pequenino está detrás soportando el desarrollo de la categoría y acompañar a los papás en este proceso de la crianza de los bebés. Y también, pues aquí es importante, se los mencioné, y no lo voy a volver a detallar, pero la nueva tecnología hace parte de este racional y del porqué Pequenino. Finalmente, los dos últimos puntos que quisiera mencionarles hoy es porque queremos convertirnos en los grandes aliados de todos los tenderos, por lo que tenemos iniciativas potentes y exclusivas para cada uno de ustedes, como son oleadas de ofertas de pañal más canito, donde ofrecemos una solución completa para el cuidado de la colita del bebé al mismo precio, exactamente estamos buscando mantener ese precio para que el consumidor final tenga la solución sin tener que pagar más, y sea una propuesta más atractiva para el mismo tendero como parte de su oferta. Una fuerza de ventas especializada que les visita semanalmente y está dispuesto a apoyarlos en lo que necesiten en cualquier momento, con un grupo también de asesoras que vamos rotando por lugares específicos del país, enfocados en un incremento de la rotación de la tienda, nos interesa mucho asesorar tanto al tendero como al consumidor en la tienda para ayudar a esa rotación, prestarle la asesoría, generar actividades y premios que obviamente ayuden a incentivar a los clientes, y finalmente con fondos con los fondos permanentes que garantizan la rentabilidad que cada tendero espera. Por último, no menor, Pequenín es una marca de grupo familia con el respaldo y la garantía en calidad que esto representa, pues tenemos marcas líderes como familia, nosotras, y yo creo que ese es como el punto final, pero muy relevante que nos ayude a argumentar un poco de por qué Pequenín es importante para que lo manejen nuestros tenderos. Agradecemos a Luis Felipe Restrepo, director de mercadeo de la categoría de pañales Pequeñín, por estar con nosotros. Enhorabuena por siempre apoyarnos con estas formaciones de Aprende y Emprende, y estos micrófonos son suyos. Felipe, muchas gracias. Bueno, Don Inquieto, ¿y qué aprendimos en este capítulo de Aprende y Emprende? Hoy aprendimos, el tiempo es oro. En la administración de la tienda, el tendero debe aprender a combinar el tiempo para manejar su negocio y el tiempo para realizar sus actividades personales. En toda tienda se manejan cuatro grandes áreas, las compras, la logística, la operación y el mercadeo. Es importante identificar en cada una de estas áreas las actividades que a diario se realizan, cuánto tiempo se gasta y con qué frecuencia se realiza cada una de ellas. Luego se debe hacer una lista priorizando en cada área las actividades y los tiempos utilizados para ejecutar cada una de ellas. Existen varias herramientas para administrar eficientemente el tiempo, cronogramas, planeadores, aplicaciones para celular, tablet o computador, que le permiten visualizar en el tiempo las tareas según su frecuencia, importancia y que además le generan alertas para garantizar su ejecución. Con un manejo de tiempo adecuado, es posible realizar el plan de agenda de pedidos, el plan de recibo de mercancía, el plan de inventarios inteligentes, el plan de trabajo con proveedores. Con el cronograma y plan de trabajo del negocio, se identifican espacios para diligencias personales, las cuales también se deben listar y agendar en el mismo cronograma. En todo plan de trabajo, se debe dejar un espacio para el descanso o imprevistos y, muy importante, para evaluar y analizar su negocio en las diferentes áreas, identificando siempre oportunidades de mejora. Ahí está, excelente. Profe, Doña Luz Ángela, Don Inquieto, muchas gracias por acompañarnos, se nos acabó el tiempo. Oscar, muchas gracias por invitarnos al programa. Gracias, Oscar. Feliz tarde para todos. Gracias, Oscar, Profe y Doña Luz Ángela. Aprendí mucho hoy. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, Don Inquieto. Y de este modo, finalizamos un capítulo más de Aprende y Emprende. Los esperamos en nuestro próximo podcast. El tema está buenísimo porque hablaremos acerca de la tienda Sol. ¿Qué es la tienda Sol? Bueno, seguridad, orden y limpieza. Pero se lo entregamos más desmenuzadito, amigo tendero, en nuestro próximo capítulo aquí de podcast de Aprende y Emprende. Hasta una próxima ocasión. El anterior podcast fue patrocinado por Ojalá la tienda ganadora rindiera tanto como Familia Expert. Rompe la receta de siempre y realza el sabor de tus comidas con el caldo con costilla Maggi. Nosotras, la marca experta en la zona B. Olio soya en la cocina, a mi familia le fascina. Pequeñín, libres de ser.